¡Vivan las mujeres libres! ¡Viva la revolución social y libertaria! El próximo 2 de junio de 2020 se cumplen 50 años de la muerte en Valencia de la gran luchadora anarquista y feminista Lucía Sánchez Saurnil. Desde la Confederación General del Trabajo empezamos a conmemorar esta fecha hace ya nueve años, en parte gracias al rodaje del documental Indomables, una historia de mujeres libres, que el compañero Juan Felipe y la compañera Amparo Cervera realizaron en 2011. Su legado es infinito. Es difícil abarcar las múltiples facetas de una mujer como Lucía, periodista, poeta, ultraísta, telefonista, reportera en la Guerra Civil, artista, antifascista, anarquista, feminista... En el movimiento libertario fue sindicalista de CNT en Telefónica, escritora y redactora en la abundante prensa rojinegra de la España de principios del siglo XX, secretaria general de la CIA, Solidaridad Internacional Antifascista, divulgadora de la idea, militante libertaria ejemplar y un largo etcétera. Y en todo, destacó por su honestidad y brillantez. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos estén... Fue la impulsora, ideóloga, editora principal y el alma de la revista Mujeres Libres, así como de la organización que se desarrolló en paralelo a las publicaciones de los 13 números de la revista, junto a Mercedes Coma Posada, Amparo Poc y otras destacadas compañeras. Mujeres Libres fue una organización que se extendió por toda España y que resistió al avance del fascismo. Llegó a contar con más de 150 agrupaciones y 25.000 afiliadas. Una organización que revolucionó dentro y fuera del movimiento libertario el papel que hasta entonces habían tenido las mujeres en este país. Una organización que quiso llevar a la práctica el ideal de una sociedad libre y justa para todas las personas que formamos parte de ella, basándose en la capacitación, en la acción directa, el apoyo mutuo y la autogestión. Su compañera de toda la vida, América Barroso, hizo inscribir en su tumba, Lucía, 2 de junio de 1970. ¿Pero es verdad que la esperanza ha muerto? Nosotras queremos pensar que no, que la esperanza y la lucha por conseguir un mundo mejor para todas y todos sigue viva. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Unió en alto mujeres del mundo hacia horizontes preñados de luz. Con rutas salientes los pies en la tierra, la gente en lo azul. Con rutas salientes los pies en la tierra, la gente 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 en la tierra. Que nos importa el ayer, queremos escribir de nuevo. Unió en alto mujeres del mundo hacia asta, la gente en la tierra, la gente en la tierra, la gente en la tierra.